Cancún y Puerto Morales iniciaron su participación como destinos independientes en el Tianguis Turístico de México Mazatlán 2018 que se lleva a cabo en esta ciudad del 15 al 18 de abril. Por un lado Cancún busca mantenerse como principal destino turístico del país mientras que Puerto Morales intenta posicionarse como marca a nivel nacional e internacional. En el marco de la jornada inaugural del Tianguis encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario federal de turismo Enrique de la Madrid Cordero, Darío Flota Ocampo quien preside el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo dijo que su trabajo está encaminado a beneficiar no solo al sector hotelero sino también a prestadores de servicios turísticos, restauranteros, artesanos y comerciantes entre otros. El Tianguis Turístico que llega a su edición 43 este año reúne a representantes de diversos sectores a más de 50 países y se estima romper la marca de 10 mil asistentes que se consiguió el año pasado en Acapulco donde se concretaron más de 45 mil citas.